¡Lo logré! ¿Qué le pasó? ¿Puede que se enloqueció de tanto pensar en la embarrada que hizo? ¿O qué? Berto, ¿qué pasa? Don Gervasio, siquiera vino. Estamos salvados. ¡Lo logré! ¿De qué está hablando? ¡Explíquese! Pues, don Gervasio, que entré a la página de Internet y ahí estaba. No me diga que se volvió a meter en esos negocios chismos de Internet para acabar con lo poquito que queda de mi empresa. Don Gervasio, cálmese. Tranquilo. Tranquilo. No. Lo que pasó es que volví a entrar a la página de Internet y los inversionistas donde había metido la plata, ahí estaban. Luego, ¿no? ¿Qué están por allá en las islas? ¿Cocodrilo? Caimán. Bueno, Caimán, pero están por allá bien lejos. No me van a devolver lo que me robaron. No, 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 don Gervasio. Ellos no le robaron nada. De hecho, su inversión está a salvo. ¿Cómo así? Pues, como lo oye, don Gervasio, que salvamos la empresa de taxis. Y no solo eso. Nuestra inversión tuvo dividendos. ¡Muchos dividendos! Así que somos ricos. ¡Muy ricos, don Gervasio! Y que cambien la cláusula esta, ¿sí? Poner este para el calor de renuevo. Vale. ¿Qué pasó, Tati? ¿Esa cara? ¿Problemas con tu voz? No, no, Álvaro. Rodolfo, me... Me acaba de mostrar unas pruebas que comprometen a Oscar en el secuestro. Ah, qué vaina. Entonces, si bien, si era cierto, Oscar es el cerebro detrás de toda esta vaina. No, no, don Álvaro, qué pena, pero yo estoy segurísima que Oscar es inocente. Jessica, eran declaraciones de uno de los secuestradores que cogieron que dicen que Oscar fue la cabeza de todo. Perdón, no sé qué pensar, permiso. Lo siento, lo siento. Doctor, ¿entonces qué quiere decir eso? ¿Que... que Usquitar va a pasar muchos años en la cárcel? Pues, mi hijita, creo que eso no hay duda. Así que vaya preparándose para visitarlo los domingos en la cárcel picota. Yo creí que estos tipos se habían perdido con el dinero que nosotros habíamos invertido. Pero no, lo que pasaba era que la página de internet se había caído. ¿Cómo así que se cayó la página? Yo nunca he entendido eso. ¿Cómo se cae una página? Don Gervasio, es que así es como se dice cuando la página no funciona. Ah, ya. Entonces me volví a meter a la página y lo bueno era que ahí estaba. Cuando me metí a la cuenta de nosotros, ahí fue cuando me enloquecí, don Gervasio. ¿Usted me quiere decir con esto que es que ya somos ricos? ¡Claro, don Gervasio! Mire, esto fue lo que nos ganamos por la inversión. Todo esto, pero... ¡Eso es mucha plata! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Nos salvamos entonces, de verdad! Oye, acabo de ver allá fuera Tatiana, vuelta un ocho y odiando al taxista. ¿Qué fue lo que hizo? ¿No le dije que iba a encontrar una prueba para que a Tatiana no le quedaran dudas de la culpabilidad de Oscar? ¿Cómo fue la cosa? La policía capturó a uno de mis secuestradores. El tipo confesó que Oscar lo había organizado todo. Prácticamente se dejó agarrar. No, no, un momento. Si este tipo es contratado por nuestros socios, también nos puede involucrar. Eso no va a pasar. ¿Cómo está tan seguro, hombre? Esta gente sabe cómo hace sus cosas. Le ofrecieron dinero y le garantizaron que muy pronto saldría de la cárcel si encochinaba a Oscar. O sea que con esas pruebas ya Tatiana no va a poder dudar. Y me voy a convertir en su paño de lágrimas. Ya solo es cuestión de tiempo para que Tatiana vuelva a estar conmigo. Oscar estaba tan obsesionado conmigo que secuestró a Rodolfo para impedir que Rodolfo pudiera llegar al matrimonio. No, 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 doctora. Eso no puede ser cierto. No. Pero piénselo, Nicol. O sea, lo logró. Yo ahora estoy con Oscar. No, doctora. Piénselo usted. Mira, acuérdese que Oscar quiso ayudar al doctor Rodolfo siempre en lo del secuestro. Es más, corrió mucho riesgo. Y acuérdese que lo hirieron. Él no pudo haber planeado eso. Eso fue lo que yo le dije al teniente. Le dije que no tenía ninguna lógica, que si Oscar era el secuestrador de Rodolfo, ¿por qué iba a arriesgar su vida para tratar de salvarlo? Que no tenía lógica. ¿Y sabe qué me dijeron? Que a Oscar se le salieron las cosas de las manos. Que otro de los secuestradores quería pedir plata por Rodolfo. Oscar no quería y que por eso le dispararon. No, doctora. Ahí tiene que haber un error. ¿Cuál error, Nicol? Hay una declaración de uno de los secuestradores y después el contrato del taxi con el nombre de Oscar. Tiene que reconocer, Rodolfo, que si no hubiera sido por esa gente, no hubiera podido hacer nada de esto. Claro. La misma gente que me secuestró y que casi me mata. Por su culpa. Hombre, usted otra vez con esas vainas. Ay, no me digan que el Oscar resultó ser un delincuente. Imagínese, ¿ah? ¿Qué tal? No, pues, como que resultaron unas pruebas recontundentes y eres fuertes, mamá, en contra de él. Por lo que yo me he averiguado, como que son no sé cuántos jijuemiles de millones de años en la cárcel por culpa de ese delito. Ay, no. Otro marrano que no sirvió. Ay, mamita, ¿qué vamos a hacer con esta mala suerte? Usted tenía razón, porque la vieja bruja, con esa limpia que nos hizo, pues nos echó fue más sal, querida. ¿Recontrajelo? Qué pena contigo. Pero a mí me parece que todo lo que me está pasando está de pocas, mamá. A mí me conviene todo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? La doctora Tadis está odiando al Oscar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo todo mi camino libre con el Oscar. Mejor dicho, estoy free. Ah, no, pues, valiente cuento. Puede ser uno tener el camino libre para ser la novia de un preso. ¿De un preso? Pero multimillonario, ¿no? Ay, mamita, yo creo que ese cuentico de la plata es pura mentira. Ay, con lo salada que estamos. Ay, mamá, deje de ser tan negativa. A ver, eso Oscar hará, ay, yo no sé, cualquier chanchullo o cualquier vaina. Eso pasa un billetico por ahí debajo de cuerda. Y eso termina saliendo en tres patadas de la cárcel. ¿Será? Pues, obvia. Me extraña araña. A ver, mamá. Ahí sí. Entonces la Jessie viene al ataque. Porque entonces yo lo voy a ayudar harto en todo lo que él necesite. Porque ahora sí se le fue hundo, mamá. Mejor dicho, yo lo voy a conquistar. Lo voy a enamorar, lo voy a casar y ahí sí lo desplumo como gallina loca. Soy millonario, soy millonario. No hay con quién, no hay con quién. Very, 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 very well. ¿Qué pasó aquí? ¿Lo que hicieron o qué? Patico, que somos millonarios. Podemos comprar lo que queramos, taxi, salvar la empresa, lo que queramos. Ay, qué, Marcelino, ¿entonces yo voy a jartar a mi papá o qué? No, 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 Patico, es en serio, de verdad. Lo que pasa es que la inversión en internet resultó ser mejor de lo que yo pensaba. A ver, usted no me dijo que esa gente se había desaparecido. No, lo que pasa es que la página había colapsado porque tenía mucho tráfico en esos días, pero apareció la página y somos ricos. Sí, sí, cómo no, mamá, nega yo a otra, están esbichos. No, Patico, mire, ganamos cinco veces lo que invertimos. Sí, de verdad, no me están mamando ganas. No, en serio, y como le devolvimos la plata al doctor Krauss, toda la inversión es nuestra. Y de Oscar, de Oscar, que es socio también. Sí, 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 como sea. De todas maneras tenemos plata para repartirle a todo el mundo. Yo sabía, Palindo, ¡yo sabía! ¡Soy migalario! ¡Soy migalario! ¡No hay con quién! ¡No hay con quién! ¡Peri, peri, 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 muere! Mi agente, aquí a importunarlo, a fastidiarlo, pero mire, ella es la mamá del viejo Oscar y está muy angustiada, no pudo dormir. Ay, venga, ¿será que ella puede entrar a verlo un momentico? Sin autorización, complicado. No, yo sé, yo sé, por eso le estoy pidiendo de rodillitas, ¿sí me entiendes? Tenemos al abogado en el trámite, pero no sabemos cuánto se va a demorar. Hermano, usted me va a hacer meter en un lío. Ay, por lo que más quiera, oficial, mire, déjeme entrar, se los suplico, es mi hijo, si quieren entren ustedes y nos vigilan. Es más, vea, si quieren, mire, raquetéeme y verá que yo a lo bien, mire. Cinco minuticos, no más, por favor, que donde llegue el teniente y los vea allá adentro, vea. Que Dios lo bendiga y se lo pague. Bueno, van cuatro, van cuatro, sí, 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 sí. Qué detallazo ya es. Sí, sí, hágale, van tres, van tres, van tres. Mijo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha seguido? Es que me diga. Flaquita, hijo, flaquita. ¿Cómo es, pana? Bueno, ¿qué? Pues, demasiado bien para mi gusto. Ay, no, pero ¿cómo dice eso? Pues sí, mamá, me estoy recuperando muy rápido y si sigo así, van a llevar prontigo para la cárcel. Pues, ahí sí me la pone cuellona, mijo, porque no sé si pedirle a Chuchito que lo ayude a que se recupere pronto o que no. Ay, tranquila, Cucha. Yo puedo enfrentar lo que sea, yo cobarde si no soy. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué no vino Tatiana a la doctora o qué? Yo, yo, la verdad, hace rato no sé nada de ella. Mijo, ¿fue que pasó algo entre ustedes o qué? No. No, nada, mamá, pero es fácil adivinar lo que está pasando. Lo que me temía, ¿no? Pues, puerca, maldita, se está dudando. No, Oscar, ¿cómo se le ocurre? La doctora Tatiana es firme con usted, seguro está dando vueltas con el abogado. Pero ella no tiene por qué desconfiar de usted, de ella confía en usted, no se preocupe. ¿Es cierto, muy fraco? Sí, sí, a lo bien, a lo bien, tranquilo. Sí. Oscar se debe estar preguntando por qué no volví. ¿Por qué no estoy ahí con él a su lado? ¿Será que ella sabe que estoy enterada de la verdad? Doctora, y si es cierto lo que dijo el secuestrador, entonces, me imagino que se le va a ir hondo a osquitar, ¿cierto? ¿Cuántos años de cárcel darán por un secuestro? Ay, Nicol, ¿cómo puedo cometer algo tan, tan estúpido? Ay, doctora, pero, pues, no es por justificarlo ni nada de eso, pero, tan bonito, ¿no? Mire que todo lo que hizo, lo hizo por amor. No, Nicol, pero uno no puede hacer una cosa así por amor. ¿Usted qué cree que va a pensar el juez que lo hizo por amor? No, va a pensar que contrató a un grupo de secuestradores, que secuestró a un hombre el día de su matrimonio y que después preparó un operativo de rescate. Mejor dicho, al doctor Figueroa le va a tocar hacer magia para no dejar poder ir a osquitar en la cárcel, ¿cierto? Porque usted le va a seguir pagando el abogado, ¿o no? Ay, doctora, mire. Osquitar solo cuenta con usted. Y si usted lo deja con un abogado de oficio, pues, ahora sí se va a podrir en la cárcel. Y si usted de verdad lo ama, tiene que apoyarlo, doctora, no lo vaya a dejar solo. Sí, Nicol, tienes razón, tienes razón. Pero, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Capturaron a uno de los secuestradores. Ay, qué maravilla. Ay, gracias a Dios. Porque así se va a comprobar que mi hijo no es culpable de... Por favor, cálmense, cálmense. Es que esto es más grave de lo que parece. ¿Cómo así? El detenido acusó a Oscar de haberlo contratado para el secuestro. ¿Qué? No, venga, venga. No, pero venga, pero eso es mentira. Oscar, si usted quiere que yo asuma su defensa, tiene que contarme toda la verdad. Es necesario. No, 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 señor, qué pena con usted, pero yo secuestrador no soy. Yo soy inocente. Aquí está mi familia, mi mamá. Dios me conoce. Yo soy muy decente, llave. O no, o qué. ¿Qué? ¿O me ve cara de delincuente, o qué? No, fresco. Yo le creo, Oscar. No se preocupe, mi mamá. Pero claro, mi hijo es incapaz de hacer algo así, doctor. ¿Qué le pasa? No, no, señor, yo soy inocente. A mí esto es un montaje que me quieren hacer. Alguien me quiere echar el agua sucia, maldita sea. Si yo soy inocente. Tatiana, ¿cómo estás? Quería decirle que ya estoy al tanto de la captura del secuestrador y de su confesión. Me la pasa, doctor. Yo necesito hablar con ella. Y que ahora entiendo que Oscar estuvo detrás del secuestro de Rodolfo. Tatiana, entiendo lo que estás pensando. Pero tú sabes que todo ser humano se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Venga, Gaco? ¿Gaco? Mamá, Tatiana me cree culpable a mí y... Sí. Yo sé que el testimonio es contundente, pero solo la justicia podrá determinar si Oscar es culpable o no. Sí, tienes razón, tenemos que esperar. En todo caso le quería decir que yo no voy a abandonar a Oscar y que le voy a seguir pagando sus honorarios. Me parece muy sensato. Venga, yo necesito... Doctor, yo necesito hablar con... Pásemela, por favor. ¿Usted está ahí con él? Sí, estoy aquí en el hospital notificándole lo que ha pasado a Oscar. Deberías hablar con él. Doctora, doctora, hable con Oscar. Díganle lo que está pensando, pues no, escúchelo. Tatiana, ¿vas a hablar con Oscar? Después de lo que nos hizo es un descarado, un cínico. Seguramente lo va a negar, pero quería matarme, recuérdalo. Doctor, eh... Tengo que colgar. Lo llamo más tarde. Sí, señora. Pero... Pero, doctor, yo... Pero no le dije que quería hablar con ella, pero ¿por qué no me la pasó, Dios mío? Lo siento, Oscar, lo siento. ¿Y qué? ¿Qué dijo? Ya está enterada de lo que el secuestrador dijo. Pero dice que aún así seguirá pagando mis honorarios. ¿Aún así? ¿Aún así? ¿Sabes qué, doctor? Perdóname, pero yo no necesito la caridad de Tatiana. Mucho menos ahora que ya me di cuenta de que no cree en mí, que no confía. Dígale que lo mejor dicho que yo no necesito es abogados. ¿Dios? Muy bien, Cuchita. Muy bien. Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Déjame entrar. No, 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 no. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa, Sarita, es que te he pensado toda la noche. Te extraño, te deseo, tus caricias, tu olor, tu piel. No te puedo sacar de la cabeza. ¿De verdad? Puchis, a mí también me pasa lo mismo. Sí. Sí. Rico. No, pero es que yo no, yo no quiero jugar a lo mismo que tú jugabas con la tata. No, pero es que no compares. Lo de la tata es distinto, es diferente. Tú eres mi esposa, yo estoy con ella porque está embarazada, está esperando un bebé, nada más por eso. Pero no quiero estar contigo en este momento, te necesito. ¿Sí? Sí. No, pero es que yo, yo me siento mal, es que eso no está bien. Sarita, por favor, déjame entrar. Necesito hablar contigo, necesito que me expliques lo que pasó. Te necesito, estoy confundido, por favor. Déjame entrar. Sí. Bueno. Sí. Pasa. Ok. Ok. Yo estoy dispuesto a seguir con la defensa si ustedes pueden asumir mis honorarios. No, yo no tengo, no tengo donde caer, me he muerto, señor. Entonces, un abogado de oficio asumirá su defensa y con lo delicado que está el caso, no es muy conveniente. Le agradezco, me pueden dejar solo, por favor. Pero, Oscar... Oscar, yo como abogado le aconsejo que... Mire, doctor, muchas gracias, pero... Dice cuenta que la mujer que me amaba me abandonó, me echó a mi suerte. No creyó en mí, entonces esto no tiene sentido y le agradezco mucho. Entienda que ella está pasando por un momento muy difícil. Ella está convencida de que usted... Yo le agradezco mucho, muchas gracias, por favor. Por favor, si ella no cree en mí y usted tampoco, entonces, por favor, mar de aquí, por favor. Venga, doctor, vamos afuera. Sí, tranquilo, hablamos allá afuera. Le aseguro que Oscar es inocente, toda su malentendida. Vamos, doctor. Anita, ya, ya regreso. Listo, flaco. Ahí, flaco. Listo. Listo. Mamá, vaya, vaya antes de que entre uno de esos poloches y me la saqué a la fuerza, vaya, vaya. Me voy, sí. Pero hablar con la doctora esa... No, no. No, suelta. Venga, 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 ¿para qué? Que piense lo que le dé la gana. ¡Ay, qué felicidad! ¡Felicitaciones, don Gervasio! Definitivamente sí, la suerte está con usted. O sea que los negocios en internet funcionan, felicitaciones. Claro, y yo sabía, yo sabía que ese negocio iba a reventar. Y yo dudando de usted. ¡Venga para acá, mi tierno adorado! ¿Y a qué se ve tanta dicha? ¿Ah? No me diga que voy a ser la abuelastra más joven del mundo. Ay, putico, cuánto tiene. ¿Se enloqueció o qué? ¿Sabe qué, doña Alicia? Así empiezan los chismes. ¿Y entonces qué están celebrando? ¡Que salvamos mi empresa, licita! ¿De verdad? ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Pues que el negocio por internet reventó, reventó muy bien. ¡Y somos ricos! ¿Y entonces la bruja sí salió efectivo? ¡Y ya nos vamos a nada! ¿De qué bruja? ¿De qué días está hablando? De nada, mamita, tranquila, yo me entiendo. ¡Ay, mi garbancito! ¡Venga, felicitémonos por nuestra nueva condición! O sea, también le doy una abracita ahora. ¡Yo es tan bello, mi muchacho! ¡Venga, mi cariñito! ¡Ay! ¡Venga! ¡Buenas! ¡Ay, doña Roca! ¡Hola, mi amorcito! Ese milagro de tenerlos por aquí. Me imagino que ya se enteraron de lo que está pasando, ¿cierto? ¡Claro! Necesito hablar con su jefa, Nicole. ¿Está en la oficina? Eh, sí, señora, está ahí. Y también está pensando que Oscar es culpable, porque con semejante testimonio, pues cualquiera... Entonces usted también desconfía de mi hijo. ¡Eh! ¡Ay, doña Roca! ¡No, no olvídese, Nicole! La doctora me tiene... ¡No, no, no, doña Roca! ¡Espera, espera, espera! Doña Roca. Doctora, usted no puede creer lo que están diciendo. Mi hijo es inocente de todo lo que lo están acusando. Yo... ¿Usted le va a creer más a un delincuente que a mi hijo? Doña Roca, venga, vamos. No, 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 momentico. Doctora, mi hijo en este momento lo único que tiene es a usted. Se lo suplico, no lo abandone. No se deje manipular por engaños y mentiras. Tiene que creer en él. Usted no puede dejarlo. Él la necesita más que nunca. ¿Qué? Por una cara que trae, me imagino que hay problemas. ¿Ahora qué pasó? La vieja esa, la mamá del taxista, está afuera. Hablando con Tatiana. ¿Y? ¿Cómo que y? Ya todo el mundo debe saber que ese tipo tiene prácticamente un pie en la cárcel y seguramente vino a pedirle ayuda a Tatiana. Seguramente, ¿y entonces? ¿Cómo así que entonces? ¿No piensa salir a impedirlo? ¿Pero para qué, Álvaro? ¿Cómo que para qué? Mire, hasta el momento a usted le ha salido todo muy bien, pero ni crea que lo tiene todo controlado. Tatiana está convencida de la culpabilidad de Oscar. Tatiana. Digo mucho que le quiera ayudar. Ella es una mujer de un corazón muy débil. Yo creo que le quiere hacer competencia en la madre Teresa de Cancuta, perdóneme. No le permito que se burle de Tatiana. No me estoy burlando, hombre. Le estoy advirtiendo. Aunque ella lo quiera ayudar, yo no puedo hacer nada. Tengo que mostrarme de sutil, comprensivo con ella. Es la mejor forma que tengo para que ella vuelva a mis brazos, entiéndalo. Lo único que le digo es que esta gente no está respirando en la nuca y quieren ver resultados. Yo no me quiero morir. Usted verá. Doña Roca, yo voy a seguir pagando los gastos del abogado y de la clínica, ya que Rodolfo no se va a hacer cargo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué, Óscar? ¿Óscar qué? ¿Usted está pensando igual que los otros? ¿Que mi hijo es culpable? Doña Roca, me mostraron unas pruebas que trajeron de la fiscalía. ¿Y usted no dice que lo amaba? ¿Que creía ciegamente en él? ¿Cómo es que ahora está dudando de Óscar? Doña Roca, yo también estoy sufriendo mucho. Y si no hubiera sido por ver esas pruebas, yo jamás hubiera creído que Óscar hubiera podido hacer algo así. ¿Pero cómo es posible que usted ahora le esté dando la espalda? Él estaba esperanzado en su ayuda. Yo creía en él, pero luego... ¿Luego qué? Él estaba esperanzado en que usted lo iba a ayudar. Él está esperando que usted lo apoye siquiera. Doña Roca, Óscar me engañó. Yo no puedo creer en él. Él se equivocó. ¿Cuál se equivocó? ¿Dónde están las pruebas? Y si las hay, son gente que quiere enredarlo para hacerlo parecer culpable. No, no, no. Espere un momento, Henry. No. Tatiana, piense. Recuerde todas las cosas buenas que ha hecho mi hijo. Y piense si él podría encochinarse secuestrando a su noviecito. No. Doña Roca, Óscar se equivocó. Fue un error. Él creyó que podía detener mi matrimonio secuestrando a Rodolfo. Eso fue todo. A ver, doctora. Usted me disculpa, ¿sí? Pero aquí me toca intervenir a mí. Porque usted sabe, Óscar es mi amigo. Es mi amigo del alma, mi pana de años. Yo sé cómo piensa él. Él nunca, nunca haría algo así. Perdón, Henry, pero los hechos son contundentes. Por lo visto no la voy a hacer cambiar de opinión. Vamos, doña Roca. No tenemos nada que hacer aquí. Una última cosita, doctora. Ahórrese su platica. Óscar no necesita ni que le pague la clínica, ni que le pague el abogado, sino que crea en él. Doña Roca, Óscar necesita un buen abogado. Déjeme pagarlo. Ese es problema nuestro. Déjelo a nosotros. Y me duele decirle esto, doctora. Pero se va a arrepentir de lo que está haciendo ahora porque el tiempo me va a dar la razón. Óscar es inocente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted por qué está aquí? Cuente. No, pues, ¿qué dices? Que aparecieron pruebas que culpan a Óscar y ahora la doctora cree que él es culpable. Ay, no, no puede ser. Y la doctora está pensando que Óscar... Ella, no lo puedo creer. Venga, doña Roquita, y ella no puede, es que lo quería mucho. No, no, venga usted una cosa, Jessica, qué pena que me meta, pero yo creo que a la doctora Tatiana le tuvieron que decir algo muy, muy tenaz para que esté dudando de nada. Puede ser, pero en todo caso, ella me decepcionó mucho. Sí, no, y con justísima razón. En cambio, yo, doña Roca, siempre he estado ahí firme con Óscar, apoyándolo, queriéndolo, confiando en él. Pero no me mira así, doña Roca, lo que pasa es que Óscar es muy bobby, muy, muy, muy inocente, ¿eh? Y, pues, yo no creo que le haría ninguna cochinada como esas. No. Pues, ¿qué le digo? Gracias. En este momento, cualquier apoyo es bienvenido. Ay, tan bonita, yo la apoyo, lo que sea. Ay, vamos, Henry, vamos. Sí, vamos, ya. ¡La quiero! Vamos, Henry. Bueno, doña Roca. Que ya no me voy a seguir negando más lo que siento para usted. Porque la amo. Estoy enamorada de usted. Sí. Venga, quítese ese trapito. No, 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 no. No, 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 no. Doctora, ¿se siente bien? No, Nicole. Óscar, Óscar es inocente, es lo que me dice doña Roca y Henry, yo ya no sé qué creer. ¿Y usted sigue dudando? Ya no sé qué pensar, Nicole. Pero ya sé cómo lo voy a averiguar. Nicole, averígueme la dirección de la fiscalía, debe estar por internet. ¿Qué pasa? ¿Para dónde vas? Voy a la fiscalía. ¿A qué? Quiero, quiero buscar a ese hombre, quiero hablar con él. ¿Cuál hombre? No entiendo. ¿Cómo que cuál hombre, Rodolfo, con el que está dando la declaración de Óscar? Quiero, quiero hablar con él. ¿Para qué vas a hablar con él? Porque quiero escuchar de él la verdad, quiero saber si está diciendo la verdad. Toda la verdad está en su declaración, ¿qué más quieres? Es una declaración, es un papel firmado, yo necesito hablar con ese señor. Tatiana, estás muy alterada, ni siquiera te van a dejar hablar con él. Bueno, lo quiero intentar, de pronto sí. Lo único que vas a lograr es hacerte más daño. Tatiana, escúchame, si Óscar se leó con estos tipos, pueden tener una historia en común. Este sujeto puede saber cosas muy desagradables y oscuras de Óscar. ¿Por qué no vamos un momento en mi oficina, así? Te lo pido, cinco minutos nada más, eso es todo. Cinco minutos. Ven, por favor. Ay, Sarita, 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 me sentí como en Disney, mi amor, como en Disney. ¿Sabes, mi vida? Fui un completo imbécil, un idiota en haberte dejado. Contigo lo tenía todo, mi amor. ¿Lo dices en serio o es la adrenalina del momento? Como a ti te gustan las aventuras y los romances. No, 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 lo digo en serio. Qué aventura ni qué romances. Es algo que siento, quiero volver contigo. Así de sencillo. Bueno, lo digo porque, pues, por esto, por lo que estamos haciendo, como nos estamos entendiendo de bien, como está rico todo. Ay, Poncho, no estás ni tibio. Tú no conoces a las mujeres, ¿no? ¿Tú crees que porque te dejé compartir nuevamente mi cama contigo me tienes agarrado? No, no quise decir eso. Pienso que tú estás sintiendo algo por mí y que por eso me estás dando esta nueva oportunidad. Cómo eres de convencido, ¿no? ¿Tú crees que yo me estoy muriendo por ti? ¿No? A ver, a ver, yo no te niego que todo esto me gusta, pero de ahí a que yo me quiera volver a organizar contigo, no. No, 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 a ver, un momento, Sara, un momento, un momento. Tú estás jugando conmigo, te estás vengando, te estás desquitando, ¿qué, qué, qué es? ¿Tú crees que todo este cariñito que yo te he dado es porque me estoy vengando? No, claro que no, bueno, es que pensé que... Mira, Poncho, tú vas a tener un hijo con la tata y no es correcto que la abandones ahora. No, 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 mi amor, yo respondo por él, te lo juro, respondo por él, pero yo quiero volver contigo, te amo, te amo, te amo. Eso lo dices porque estás confundido, pero... Mira, Poncho, yo creo que es mejor que sigamos como estamos. ¿Cómo? No, no, pero... Sí. O sea, ¿tú lo que quieres decir es que tenemos que guardarlo de nosotros en secreto? Sí, es que por fin entiendo, Poncho, por fin entiendo, todo esto de ser... de ser la amante es... es excitante. Oye, no, 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 pero es que a mí me gusta oírte hablar así, pareces otra. Es que soy otra. Ahora, si no te gusta, pues... No, 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 claro que me gusta, me encanta. Por estar cerca de ti hago lo que sea, mini. ¿Quieres conocer al ratón, Miguelito? Sí, 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 ya, ya. Ya. Yo necesito hablar con ese señor, yo necesito aclarar mis dudas. Tatiana, yo entiendo cómo te estás sintiendo, pero estás cometiendo un error. Deja que el abogado se encargue de todo. No, es que ahora Oscar no quiso aceptar mi ayuda, entonces ni siquiera tiene abogado. Entonces yo necesito hablar con ese señor para asegurarme que yo no vaya a cometer una injusticia con Oscar, ¿me entiendes? Pero si Oscar no quiere tu ayuda, déjalo, que se defienda como pueda, finalmente es un delincuente, ¿o no? Tú tienes que protegerte, tienes que salvarte, no te atormentes más. Claro, claro, tú no entiendes, ¿verdad? No entiendes que yo quiero a Oscar. Oscar me enseñó a mí a ver la vida de una manera totalmente diferente, entonces yo ahora, de la noche a la mañana, no puedo creer que es un delincuente, porque quería quedarse conmigo, ¿me entiendes? Tatiana, el mundo está lleno de gente así, que es capaz de ocultar bajo una facha de inocencia oscuras intenciones. ¿Sí? Pues sabes que Oscar no es así, Oscar no es así, porque yo lo he visto ser muy generoso con mucha gente, él es un hombre bueno. ¿Qué? Nadie está negando eso, el tipo tiene sus valores, ¿de acuerdo? Pero es humano, ponte en su lugar. Él estaba desesperado porque sabía que si nos casábamos, te iba a perder para siempre. No le quedó más opción que secuestrarme. Adolfo, a mí me cuesta creer eso. Eso es porque estás poniendo por encima de la razón a tu corazón. Y en este momento no puedes hacer eso, Tatiana. Tienes que mirar la realidad de frente, las cosas como son, que tienes que controlar, pensar con calma. No. No es fácil. No, no es fácil. No es fácil, pero si quieres mi consejo, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de Oscar y de su gente. Por tu bien. Gracias, Henry, por acompañarme. Usted con lo atareado que está. Pero bueno, ahora entramos y le hago comidita. Muchas gracias, doña Ruca, pero vea, yo voy a hablar con Patico urgentemente. Qué pena. ¿Y eso? ¿Qué fue? No me diga que va a voltear el rabo otra vez para allá. No, qué tal, no. No, lo que pasa es que con todo este alboroto de Oscar, pues yo no pude trabajar mucho. Entonces estoy recolgado con la cuota de los chinos y entonces me da pena. Ay, Henry, yo ni modo de decirle que lo ayudo, porque con esta peladez, sí, sí, más bien parezco el rabito del niño Dios. Ay, y además ahora con ese chicharrón que hay que pagar la clínica y el abogado y ya. Ay, ustedes no se preocupen que algo se nos... Bueno, 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 yo quiero hacer un brindis por la felicidad de mi... de don Gervasio. Y que la suerte lo siga acompañando como hasta ahora en los negocios. Y usted, ¿en qué piensa invertir ese billete que se ganó, don Gervasio? No, pues yo voy a recuperar mis taxis. Voy a hacer que una flotilla marche al ciento por ciento. Ay, don Gervasio, pero usted ahora que se ganó todo ese billete, pues ¿por qué no invierte, no sé, en otros negocios más cachetudos? Como, por ejemplo, la Pucetas. ¿Sabe qué, don Gervasio? Yo estoy de acuerdo con doña Alicia. Debería hacer un negocio más productivo como las tactomulas. Usted se calla. Mi papá es taxista y siempre será taxista. Eso es lo que sabe hacer y lo hace bien. Sí, sí. Yo me siento orgulloso de ser taxista. Eso es lo mío. Estoy de acuerdo con usted. Lo que más... ¡Salud! 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 Henry, yo no termino de aterrizar. ¿Cómo es posible que acusen a mi Oscar de algo tan espantoso? Con esa seguridad, él lo hizo. No, sí, yo también estoy muy cabezón con todo eso. Yo creo que hay algo raro. ¡Uf! Algo raro en todo este asunto. ¿Pero qué? Pues, Oscar no tiene enemigos. Él no le debe nada a nadie, hombre. Hay que ir con calmo, doña Roca. Primero, conseguimos un buen abogado para que nos asesore. Y un buen abogado, pero pues que podamos pagar. Ahí está lo fregado, ¿no ve que con esta abundancia de escasez... Eso no se preocupe. No se preocupe, viejita, que nos levantamos la plata como sea. Hacemos un bazar, una lotería, lo que quiera. Dios se me cae. Es que la chueca me falla siempre. Ay, pues, ¿sabe que no es ni mala idea? Ahí vamos pensando. Vaya, hable con su patico o la patico y despechalamos. Despechalamos. A luego, doña Roca. Ojo, ¿no? ¡Sirva, pero sirva! ¡Dévala el pollo! ¡Me pido el ala! ¡Cuidado de la jarta, nola! ¡Papá, puede me la... ¡Ole, Henry! ¡Siga, siga, entre! ¿Y esto qué es, Patricia? Yo creo que no estamos para celebraciones, ¿o sí? ¿Cómo que no? Si mi papá salvó la empresa de taxis. No me voy a decir que se ganó la lotería. Pues, más o menos. ¿Cómo le parece, Henry, que la plata que Alberto invirtió en internet apareció en la cuenta? No. ¿No es que se la habían robado? Pues, eso era lo que creíamos, pero era como que esa página se había caído. Yo no sé, es que yo no entiendo mucho de su internet, pero lo que le puedo decir, Henry, es que somos millonarios. Mi papá se tapó en billete y gracias a lo que hizo Alberto. A ver, vamos, señor. Claro. Gracias, muchachos. ¡Gracias! Gracias. Oscar, por Dios, ¿qué hace? Usted está convaleciente y además va a dañar la cama, hombre. Si se dan cuenta los policías que lo están vigilando, se va a arruinar todo y me va a meter a mí en problemas. ¿Qué le pasa? Mi novia me dio un brochazo. ¿Y eso por qué? Como que aparecieron unas pruebas por ahí falsas y ella las creyó. Lamento mucho lo que está sucediendo, pero yo sé que ella lo quiere. Además, prepárese, le traigo una mala noticia. No, ¿otra? Sí. La fiscalía ordenó una junta médica para dictaminar su estado de salud, así que no voy a poder seguir manteniendo el hospitalizado. Oscar. No, por Dios, no. Hombre, me van a cobrar la cama a mí, hombre. Relájense. Tranquilo. No se preocupe por lo de los niños. Pues, yo sé que usted ha estado ahí todo enredado con lo de su amigo y pues yo lo entiendo y créame que le respeto eso. Tan bacano. Qué chévere que me comprenda, ¿sabe? Yo le aseguro que apenas pase todo esto me pongo al día. Ay, no se preocupe por eso. Patico, venga. Henry, usted también una se venga, venga, hombre. No, 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 de verdad que no. Es que yo ya me voy a ir. A mí, Henry. A mí, Henry, venga. Bueno, yo quiero que brindemos por Alberto porque no estaríamos tan felices si no fuera por él, ¿no? Yo sabía que este muchacho iba a llegar muy lejos. ¿De verdad, don Germán? Yo siempre pensé que usted... No, 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 me corte la inspiración, hombre. Bueno, brindemos por un eficiente empleado y mi futuro ya real. ¡Órale, no, no, no! ¡Órale, no, 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 no! Bueno, entonces, ¿nos vemos? Sí, claro. Hasta luego. Hasta luego. ¿Mauricio? Sí, doctora. Mauricio, Mauricio, ¿usted tiene mis recibos, por favor? Sí, sí, doctora, aquí se los tengo. Venga, a ver, aquí están. Sí, sí, señor. Ay, muchas gracias. No, 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 no. Carísimos, que todo llega carísimo. Estoy sorprendido. Hola, mi amor. ¿Entonces dónde estabas? Ah, yo, en una reunión con el secretario de Obras Públicas. Ya te lo había dicho. Sí, pero te demoraste mucho. No, no es para tanto, no. Pero bueno, ya estoy aquí para que hagamos cositas ricas, mon amor. ¿Vamos? Disculpe, doctor Don Poncho. Don Alfonso, don Alfonso. Doctor Don Alfonso, disculpe. Es que se le olvidó un recibito. ¿Un recibito? A ver, veamos. Pero este recibo no es mío ni de la tata. Sí, doctor, es que es otro tipo de recibo. Ah, sí, ¿y de qué o qué? Sí, sí, es por concepto de lo que usted me adeuda por yo no escuchar ni ver nada cuando paso con la doctora Sara. Henry, hijo, espere. ¿Qué pasó, don Gerba? ¿Qué ha pasado con Oscar? ¿Usted lo sabía? No, eso se complicó tenaz. ¿Y por qué? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Qué pasó? Pues imagínense que la fiscalía dice que tiene serios indicios que el principal sospechoso, mejor dicho, el culpable, es que es Oscar. Y claro, la doctora Tatiana les creyó todo. Entonces ahora Oscar dice que no. Él dice que no quiere que la doctora le pague el abogado. ¿Cómo así? No entiendo por qué la doctora tenía que pagarle el abogado. Si Oscar tiene plata suficiente para defenderse él mismo. Sí, Oscar tiene mucha, mucha plata. Pero lo que pasa es que, como está siendo investigado, entonces le tienen cerradas las cuentas, lo que dicen. Las tienen como canceladas, ¿sí me entienden? Entonces está... Bloqueadas, entiendo. Eso, tienen las cuentas bloqueadas, sí. Pero hay que ponerle las pilas, don Germán. Si no conseguimos rápido un abogado para Oscar, ese man se va y nada más va a terminar mucho tiempo en la cárcel. Mauricio, ¿usted me está chantajeando? No, doctor, ¿cómo se le ocurre? Simplemente le estoy recordando lo leal que he sido con usted. Mire, mire, Mauricio, no se ponga a patear la lonchera porque yo lo puedo hacer echar de aquí. Usted es un portero que no tiene que meterse en la vida de los residentes del edificio. Bueno, doctor, entonces yo me voy a ver en la obligación de contarle unas cositas que me sé por ahí a la doctora Tata. ¿Quién sabe qué va a decir ella? Usted no sería capaz, Mauricio. Mi doctor, no se enrede, tranquilo. Haga de cuenta que es una cuota extraordinaria de la administración. Maldita sea, maldita sea. Qué cuota ni qué nada, esto es un vil chantaje. No, doctor, piense, piense que es como una cuota porque es mejor decir así y de pronto la doctora escucha y uno no sabe. Tenga. Gracias, Mauricio. Sí, doctor, siga, siga. Mi amorito, ¿por qué le estás dando plata a Mauricio? Bueno, porque toca cubrir una cuota para arreglar unas cosas de la zona verde. Ay, bueno, ojalá Clarita no se ponga muy conchudo a pedir muchas cuotas, ¿no? No, no. Ruka, tenemos que hablar. No, pues, ¿cómo le parece que no? No, ¿no dice que usted no quería volverme a ver en la vida? Pues sí, pero es que este no es el momento para peleas. Me acabo de enterarte de lo que le pasó a Óscar. ¿Y qué? ¿Vino a averiguar detalles del chisme o qué? Ay, Ruka, no se ponga así. Déjeme ayudar. Yo no quiero su ayuda. Pues le va a tocar aceptarla porque yo no voy a permitir que nuestro hijo se pudre en la cárcel por falta de una defensa. Y me acabo de enterar también que le congelaron todas las cuentas y no puede mover su dinero y que no acepta la ayuda de la doctora Tatiana para pagarle un abogado. Pues, con razón. Porque la doctora Tatiana, pues, creyó que él era culpable y yo no sé de qué cuentas congeladas me está hablando. Eso me dijo Henry, que la fiscalía intervino todas sus cuentas. Ah. Vea, Gervasio, yo estoy harta de tanta mentira. Le voy a decir la verdad. ¿Cómo así? Qué verdad.